El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa. El fracaso laboral en muchas ocasiones tiene que ver con la incapacidad de adaptación. Nos vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos tendremos para ustedes algunas recomendaciones para mantenerse firmes en la vida laboral. Bien, aquí están las recomendaciones que les prometimos para mantenerse firmes. En la vida profesional y laboral. Tenga en cuenta su salario, por supuesto, pero fíjese en su desarrollo personal. Para los empleados hoy en día, en cualquier organización, el trabajo significa la posibilidad de poder llevar a cabo, poner en práctica una serie de conocimientos, pero también de capacidades y habilidades que le van a significar diferentes beneficios. Es muy importante comprender que si bien el trabajo nos permite una remuneración económica, que es muy importante para tener una calidad de vida, también nos posibilita relacionarnos con otros, aprender a proyectarnos, a tener unas metas y poder construir un proyecto de vida. Un proyecto de vida acorde a nuestras expectativas, a lo que soñamos, a lo que deseamos y a lo que demanda también la sociedad. Aprenda a asumir los cambios. Lo primero que debemos comprender es que el ser humano nace con una gran capacidad de adaptación. Esa capacidad de adaptación muchas veces se ve bloqueada por diversos factores, lo que llamamos resistencia al cambio. Resistirnos al cambio es simplemente no saber afrontar las dificultades que el mundo laboral nos impone. ¿Por qué se da esta resistencia al cambio? Muchas veces por miedo, por experiencias pasadas que nos han sido difíciles, por las dificultades que tenemos de relación. Diversos factores hacen que esta situación se dé. Pero ¿qué es lo importante? Que aprendamos a reconocer esta dificultad y podamos trabajar en ella, porque tenemos esa capacidad de salir del problema. Tenemos todas las herramientas para aprender a enfrentar los retos que el mundo laboral nos impone. Atrévase a ser emprendedor. Ser emprendedor significa ser pionero, ser capaces de reconocer todas nuestras fortalezas, plantearnos unas metas y hacer posible que esas metas se hagan realidad en el tiempo. Significa también realizar esfuerzos adicionales por poder alcanzar nuestras metas y poder llevar a cabo un proyecto de vida acorde a nuestras necesidades. El emprendimiento no es solamente montar empresa, también significa poder formular proyectos de vida, poder formular proyectos familiares, poder llevar a cabo ideas importantes que van a ser de nuestra calidad de vida, un ejemplo y que van a favorecer la vida laboral y la vida social. Con estos consejos terminamos por hoy. Gracias por acompañarnos. Descansen mañana otra vez antes de Teleantioquia Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!